Buenos días, vamos con la segunda parte de anales como la tendencia historiográfica más longeva, más innovadora del siglo XX, junto naturalmente con el marxismo y sectores neopositivistas. Bien, los terceros anales de los que vamos a hablar hoy podemos situarlos entre el año 1969 y 1989. Su inicio tiene lugar en mayo del 68 en una asamblea de investigadores y docentes en la Escuela de Altos Estudios, en la Ruy Gaspal, donde se critica por autoritarismo a Fram Brodel y es sustituido por un triunvirato, que era lo que se llevaba en aquella época, formado por Marc Farrot, por historia contemporánea, Emmanuel Egoala de Ruy, por historia moderna y Jacques Le Goff, por historia medieval. Finalmente, el representante que quedó de esta fase tercera de los anales fue, como todos sabemos, se hablegó el fuete, nos lo contó, no solo a mí, estaba también Ricardo García Cárcel, cuando no sé si un aeropuerto o un ascensor del Ecole, nos contó este momento trascendental en la vida interna de anales como tendencia historiográfica que supuso mayo del 68. Después de mayo del 68 vino el desencanto. En el ámbito, en el ámbito, digamos, intelectual y académico se impuso el postestructuralismo. Anales pasa de lo económico-social determinista a la historia de las mentalidades más subjetivista. Y en los años 80 empieza a haber ya ciertas fisuras, que son expresadas de una manera muy curiosa en una reunión. De eso sí que hay constancia escrita. Lo primero que hablé más bien es, soy yo el testigo. Hay constancia escrita de que François Fruge en los años 80 decía, lo único que tenemos en común ahora es haber pertenecido al Partido Comunista, el Partido Comunista francés. Bueno, lo cual era verdad en buena medida. Nos sorprendería a algunos miembros de los anales que eran comunistas en aquel momento como hombres de su época. Pero no todos. Jacques Legault fue del Partido Socialista Unificado de Michel Rocard. Y no sé, y mucho más atrás, pues Lucien Febvre era socialista, pero Marc Bloch yo creo que era próximo a los comunistas a partir de su experiencia durante la resistencia. Es decir, una afiliación ciudadana, ideológica, plural, siempre naturalmente en el ámbito de las ideas progresistas. Pero viene esto a cuento para decir cómo que ya en los 80 ya se decía, bueno, ya qué es lo que compartimos y qué es lo que no compartimos en este momento. Y eso conduce en diciembre del año 1989 a un reconocimiento por parte de lo que era la dirección oficial de la corriente, que es la redacción de la revista Nales, de ese agotamiento. De ese agotamiento que curiosamente coincide con finales del año 1989 y nos podemos preguntar si hay alguna relación causal entre la caída del muro de Berlín y el tronant critique de Nales. Yo creo que no directamente, pero en todo caso que 1989 es un año importante de cambio tanto en el ámbito histórico y en el ámbito más pequeño, pero más importante para nosotros, por lo menos más cercano, como es la historiografía, de eso no cabe duda. Fue un año importante. En el editorial de los Anales de diciembre de 1989 se habla y se propone un tronant critique, es decir, un viraje crítico. Bueno, yo eso os hablo como testimonio directo también, porque entre finales de 1989 hasta 1997, pues visité con frecuencia la Escuela de Autosestudios, con estancias largas a veces, primero como postdoc y después como director de estudios asociado, por lo tanto sé de lo que hablo y he escrito sobre eso. Al final haré unas recomendaciones de lectura. Entonces, el editorial era así, tentons l'esperience, es decir, intentemos la experiencia. ¿Qué se pretendía? Que Anales volviera a ser un movimiento académico colectivo, volver a la historia total, volver a la cooperación con las ciencias sociales, es un poco volver, de alguna forma, a los orígenes, ¿no? 60 años después, todo hay que decirlo, porque se habían perdido esas referencias iniciales y un poco ya, como dice en Argentina, cada uno iba ya a su bola. Los promotores de ese nuevo impulso, de unos cuartos Anales que no llegaron a realizarse, eran dos miembros, naturalmente, del Consejo de Redacción de la revista Anales, que uno es Bernard Lepetit en primer lugar y otro es Jacques Révelle. Bernard muere en 1996 en un accidente de tráfico, desgraciadamente, y Jacques Révelle el año anterior había sido elegido presidente del Conducto Setí. Por ambas razones, en fin, sobre todo la desaparición física de Bernard, creo yo, que era con el que teníamos relación, los que nos movíamos en lo que Le Goff llamaba a los Anales internacionales en aquellos años. Sobre todo después de la desaparición de Bernard, le pedí un miembro del Comité de Redacción, que no tiene especial relevancia, no voy a decir su nombre, me dijo, Carlos, se acabó el Tournant Critique. El asunto es que el movimiento de la historiografía no por eso se paraba, porque estaba volviendo con mucha fuerza la biografía como tema de estudio, no solo por historiadores aficionados, sino también por historiadores profesionales. Total, que ahí ya vemos que a finales de los años 90, por razones accidentales, pero también por la propia dificultad que encuentra Anales para volver a sus orígenes, nos encontramos con que es el fin ya de la escuela de los Anales. Al final no hay cuartos Anales con toda claridad. Yo lo viví en 1999 en el III Congreso Internacional de Historia y Debate en Santiago de Compostela. El primero había estado muy activa Anales y la redacción de la revista en primer lugar, y en el segundo ya la participación fue muy de compromiso, en fin, muy poco entusiasta. Yo creo que el último analista fue Jacques Le Goff, porque se jubiló también en ese año de 1999, pero sobrevivió afortunadamente hasta el año 2014, y siguió trabajando siempre, y siguió, creo yo, creyendo siempre en lo que había aportado los Anales en general y los terceros Anales en particular. A mí me decía, Carlos, yo creo que no hemos agotado todo ese filón, lo digo en español, que es la historia de las mentalidades. Todavía había, tenía esa edición. Con él se fueron los Anales y sus 60 años de historia, que no es poca cosa. Claro, estamos hablando de cómo Anales no logra despedar sus alas de nuevo entre los años 80 y los años 90. Es que hay una explicación externa también, porque los años 90, lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta serie de vídeos, son muy conservadores. Por ejemplo, viene el posmodernismo, que niega no solo lo que es Anales, sino también lo que es el positivismo, sino lo que es la historia, como se dice en un rato, trae a la época de la literatura. Ven los posmodernistas más consecuentes, anglosajones, ven la historia como una rama de la literatura. Frente a eso, Jean-Jafé, yo lo voy a decir, yo ante eso prefiero volver al positivismo. Y de hecho, eso han hecho muchos, no tanto en Francia, porque hay todo un bagaje que aportó los Anales, pero sí en el mundo anglosajón. Mucha gente que, a consecuencia del empuje, del positivismo reactualizado, etc., pues, perdón, a consecuencia del empuje, lo dije mal, del posmodernismo vuelve al positivismo reactualizado. También hay que valorar, para entender la decadencia, porque todo nace, se desarrolla y muere, la desaparición de los Anales como tendencia historiográfica organizada, pues eso, en los años 90. Hay que entender el contexto de Francia en el ámbito cultural mundial. Y Francia fue, digamos, el foco de innovación a lo largo del todo el siglo XX, desde las vanguardias artísticas, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta mayo del 68, en todos los ámbitos, ¿no? Pero eso, en los años 70, va decayendo, y ya en los años 80, y no digamos, en los 90, desaparece. Y es una muestra más del mundo que viene, es decir, que es el mundo de la globalización. Claro, nos podemos preguntar, yo voy a dar seis razones, ¿por qué se agotó la escuela de Anales? Para no solo hablar de la VER, cosa que ya veis, que lo he hablado con entusiasmo, yo me sentí parte de esa escuela, en su fase final, también parte de la historiografía marxista, ¿no? Siempre busqué una síntesis entre ambas, pero muy entusiasta, sobre todo en lo que toca la historia de las mentalidades. Pero también hay que incluir, aparte de la VER, incluir el DEVER. Y en el DEVER, lo primero que hay que hablar es, a la hora de relatar los fallos finales de Anales, o originales de Anales, quizá con más propiedad habría que decirlo así, lo primero que hay que decir es el tipo de renovación que promueve, que es muy efectiva, muy lustrosa, digamos, a corto y a medio plazo, pero no tanto a largo plazo. Se trata de renovar cambiando de temas, cambiando de enfoques, aprovechándose para eso de una interrelación estrecha con otras ciencias sociales, pero no cambiar la definición de la disciplina. seguir utilizando el concepto de la historia científica como se empleaba en el siglo XIX. Ahí faltó audacia o faltó lucidez, pero el fallo fue muy evidente. También es cierto que tuvo beneficios a plazo, corto y medio, como decía, porque hizo posible una alianza no solo con el marxismo, por otros temas, sino también con el neopositivismo en temas como los que hemos hecho ya referencia anteriormente, como la historia problema o la historia cuantitativista. Otro problema que ha tenido Anales, y por eso que no ha podido alargar en unos cuartos Anales su ejecutoria, es la fragmentación. Que no solo es la fragmentación de Anales, es la fragmentación del conjunto de la disciplina. Pero Anales tiene su propia responsabilidad, porque igual que el marxismo propuso desde sus orígenes el concepto de historia total, y no solo no hubo, no se hizo historia total, sino que se fragmentó la historia que se practicaba en el día a día con la enorme oferta de temas y de enfoques que propuso los Anales en sus tres fases. Por lo tanto, fracaso de historia, de la historia total. Mi amigo François II, en un libro muy conocido, La Histoire en Miet, de la Historia en mi caja, hablaba de esta fragmentación de Anales en los años 80, pero bueno, olvidando que en realidad es una fragmentación general del conjunto de nuestra disciplina, que no ha hecho más que crecer desde aquellos años hasta hoy en día, pero bueno, eso será motivo para otro episodio de esta serie de vídeos sobre qué es la historia. También, visto desde hoy, podemos hablar de las limitaciones de la interdisciplinariedad de Anales, que se reducía a las ciencias sociales clásicas, pero no incluía dos posibilidades de interrelación entre disciplinas distintas, como es, por un lado con las ciencias físicas y naturales y por otro lado con la literatura. Con la literatura hablaremos después, la posibilidad de cooperación con la literatura en el siglo XXI, pero la no cooperación con la historia y la teoría de la ciencia basada principalmente en ciencias físicas y naturales, como sabemos, supuso un grave problema para lo que llamamos la revolución historiográfica del siglo XX, es que estaba haciendo una revolución en temas y en enfoque sin adaptar el concepto de la historia como ciencia al siglo XX, sino con un concepto de la historia como ciencia del siglo XIX, y eso fue sorprendentemente o paradójicamente por el hecho curioso de que los nuevos historiadores desconectan de una manera autosuficiente de la ciencia, desde el punto de vista de la teoría, de la filosofía, de la historia, y del funcionamiento y del descubrimiento de la física, de la química, de la biología y todo eso. Cosas para los que creemos que la historia es una ciencia, pues conduce a un grave error naturalmente. En cuarto lugar, también yo, siendo autocríticos, creo que desde los anales se fue, o fuimos, digamos, sectarios con algunos temas de estudio histórico, en el caso de la biografía y la historia política ser más claro, porque una cosa es que quisiéramos potenciar, y eso era justo, una historia económica, una historia social, una historia de mentalidades, una historia donde el protagonista fuera el conjunto de la sociedad, donde se tuviera en cuenta sus sentimientos, etc. Y otra cosa muy distinta es olvidar, como se hizo, o censurar, pues el papel de las individualidades o de la política y las instituciones. Se reaccionó a este problema, pero tarde, es decir, ya a finales de los terceros anales empezó a hablar de los retornos, de qué hacer con este retorno de los temas tradicionales, de la historiografía, de la época positivista, y desde Anales se quiso aportar, pues eso, un nuevo enfoque a la historia biográfica, a la historia política, introduciendo la historia social, la historia de las mentalidades. Lo hizo de una manera maestra, Jacques Le Goff, en la biografía del rey San Luis, pero era demasiado tarde para los retornos. Simplemente Anales, pues, decayó y los viejos temas del positivismo decimonónico florecieron hasta el día de hoy, como bien sabemos. Por lo tanto, ahí hubo un error a plazo largo. Después, también podemos autocriticarnos en qué determinados enfoques y temas nuevos que surgen ya avanzados en los años 70 y los años 80, lo hacen al margen de Anales, ¿no? Me refiero a la historia de las mujeres y a la historia oral como paradigmas, ¿no? Ambos, digamos, consecuencia, como pasó antes, pues, con otros movimientos sociales, consecuencia historiográfica del empuje, pues, del movimiento feminista, en un caso, o del movimiento identitario, en otro caso. Todo el mundo sabe que el primer archivo de historia oral que se hizo fue en Estados Unidos de América, sobre la historia de la minoría afroamericana. Entonces, ahí ya no estaba Anales. Simplemente después, en algún número de la revista, se habló algo de eso, etc., pero ya no era una novedad metodológica, una novedad historiográfica que surgiera del seno de la escuela de Anales. Si es este último lugar, o algo que cae de cajón. Es decir, Anales tenía que terminar como terminó todo lo que fue fruto del eurocentrismo del siglo XX, ¿no? Es decir, estamos hablando de la renovación de la historiografía del siglo XX, pero primero aparece un foco en Alemania y, pues, un foco en Francia. Y si se quiere, como en próximos episodios hablaremos también del marxismo, un foco en Inglaterra, con la historiografía marxista inglesa, pero siempre Europa, ¿no? Y eso ya a las puertas del siglo XXI, ya en vísperas de la globalización que ahora estamos viviendo, no tenía mucho sentido. Por lo tanto, esas son las razones de por qué se agotó la escuela de Anales, ya que si éramos para otros fenómenos de tipo intelectual y cultural o académico, pues una duración de seis décadas, como en el caso de Anales. ¿Qué quedó de Anales para el siglo XXI? Voy a aportar cinco notas rápidas para ir terminándonos. Primero, lo más evidente, el espíritu de escuela. Es muy importante. Hoy vivimos, si acaso, un individualismo académico, o si queréis, académicista más fuerte que nunca. Cada uno de nosotros somos únicos en nuestro reparto, con nuestros alumnos, con nuestros libros, con nuestros trabajos, con nuestras publicaciones. Entonces, recordar que la disciplina avanza y el conocimiento histórico avanza en la medida que se organice colectivamente el historiador, no es poco. Otra cosa es que se quiera escurrir el bulto. Y si no se quiere participar en crear tendencias, pues que se diga, no, yo mismo soy mi propia tendencia. No me refiero al individuo, sino mi equipo, mi tema de investigación, mi línea de trabajo, con lo cual estamos cogiendo el rábano por las hojas naturalmente. Una tendencia de las que estamos hablando, de las grandes, no tiene por qué ser grande, puede ser grande o puede ser pequeña, pero para que sea una tendencia historiográfica, que deje huella fuera del campo estrecho académicamente en el que tú te mueves, es necesario que sea transversal, o sea, que sea intradisciplinar, como ya dijimos más atrás. ¿Qué más queda de Anales? Pues Anales sigue siendo una fuente inagotable de temas y de enfoques para investigar que no sean tradicionales. No es poca cosa en la época que vuelve a la historia tradicional. ¿Qué más queda de Anales? Valorar la innovación como una virtud, no como un defecto. ¿No os ha pasado a vosotros que, por ejemplo, si un alumno joven empieza a investigar y quiere hacer cosas nuevas que se le diga, no seas demasiado ambicioso? ¿Cómo eso hay que romper? Porque si cuando eres joven no innovas, ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo seas mayor? Cuando hablamos de estas corrientes historiográficas que se formaron en el siglo XIX también, pero estábamos hablando sobre todo de las del siglo XX, ¿quiénes la constituyeron? ¿Qué edad tenían Mar Bloch y Lucian Feb cuando se fueron a Estrasburgo? 40 años, todo lo más, ¿no? Recién licenciados casi como oficiales de la Gran Guerra. Si en ese momento signó a... ¿Cómo se le puede decir eso a los jóvenes? Lo entiendo desde el punto de vista del poder del profesor ya, pues situado académicamente y que no me vengan estos jóvenes a decir cosas nuevas que ya está todo dicho, nunca está todo dicho, porque si la historia no se rehace continuamente, la historia muere. De ahí que el espíritu de innovación, que si deja de estar presente en la historiografía del siglo XXI, apaga y vámonos. ¿Qué más deja Anales? Tres instituciones, la revista Anales, la Escuela de Autostudios en Ciencias Sociales y la Maison de Ciencias del Hombre, la Casa de las Ciencias del Hombre, con una deriva más hacia la historia antropológica, etc., pero muy importante también que está pegada en la Rue Raspail a la Escuela de Altos Estudios. Bien, hoy en día son instituciones académicas como otras cualquiera, simplemente tienen una gran historia detrás. Ya no constituyen una tendencia o una escuela, ya no comparten paradigmas, pero aunque ellos lo olviden, los demás no lo olvidamos, y no todos lo olvidan dentro del Ecole de Autostudios actualmente y de la revista Anales, me consta, aunque ellos lo olvidaran, está en la historia de nuestra disciplina. Y esas instituciones fueron creadas por los fundadores y continuadores de los Anales, desde Marvlo hasta Jacques Le Goff, pasando por Fernan Brodel. Y eso no es, como decimos en España, coloquialmente, moco de pago. Si queremos innovar historiográficamente en el siglo XXI y ayudar desde la historia a que mejore la historia vivida, la historia de todo, no se puede hacer tabla rasa de la revolución historiográfica del siglo XX, en el seno de la cual la Escuela de Anales jugó un papel muy importante. Nada más por hoy, recomendaciones de lectura, ya dije que sobre eso he escrito bastante y todo está fácilmente accesible, por orden cronológico, primero voy a hablar de un artículo breve que después quedó inédito, de todas maneras se publicó en internet, que es Anales hace honor a su historia, hablaba sobre, sobre todo una crítica, y que podéis consultar en academia.edu, en mi perfil personal. Los otros cuatro trabajos a los que voy a hacer referencia están accesibles en mi página web cebarros.com. El primero de ellos es el Tournant Critique de Anales, del año 91. De ese mismo año es también la Nouvelle Histoire y sus Críticos. Del año 1992 es la contribución de los terceros Anales y la historia de las mentalidades. En último lugar, el primer año de este milenio, en el 2001, escribí, también en este caso breve, pero creo que sustancioso, un trabajo sobre la escuela de Anales y la historia que viene. Feliz lectura, en el caso de que os animéis, y hasta la próxima semana. No hablaremos de marxismo, del marxismo y los historiadores. Nada más, muchas gracias. Ser felices.